La comunidad universitaria de Granma asume el reinicio del curso en las condiciones de enfrentamiento a la COVID, identificadas las prioridades. La conclusión del curso académico 2019-2020, la realización de los exámenes de ingreso a la educación superior, asimismo, pues, el inicio del curso académico 2020-2021. Más de 8.000 estudiantes en 38 carreras adecúan la vida a las exigencias. Se ha definido que se realicen la reanudación de las actividades electivas en sistemas de rotación que implica que funcionan en cada uno de los escenarios de la sede central solamente una facultad. Eso propicia el distanciamiento físico y cumplir de manera efectiva con todos los protocolos sanitarios indicados. Se han realizado reajustes al diseño curricular de las carreras. Se han ido haciendo adecuaciones que facilitan que, bajo las condiciones de semipresencialidad y a distancia, los estudiantes puedan continuar gestionando su aprendizaje en un proceso asincrónico. El uso de más de 1.600 computadoras garantiza las exigencias del proceso. Contamos con el 90% de esa tecnología conectada a Internet y se garantiza en nuestro escenario, fundamentalmente laboratorio, el distanciamiento físico y las medidas de ahorro energético. Nuestros estudiantes a distancia han continuado estudios. En este momento se encuentran públicas, visibles en la red, nuestras plataformas informáticas de teleformación que permiten a los estudiantes mantener el estudio mientras estén en nuestra universidad y, al mismo tiempo, cuando se retiran a sus hogares, puedan tener de manera actualizada toda la documentación necesaria para continuar estudios. Hemos logrado que, a través de la red Wi-Fi de Texas, los estudiantes puedan acceder a toda esa documentación de manera gratuita. En la Universidad de Granma ya culmina el primer ciclo de rotación de facultades y, entre los logros apreciados, figura que el 72% de estudiantes de las ciencias económicas realiza exámenes de suficiencia, expresión de la voluntad de alumnos y profesores de gestionar los conocimientos en las actuales condiciones. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.